El verano llegó, la fiesta ya comenzó. El verano ya llegó, la fiesta ya comenzó. Hola, mi nombre es Brian García, voy a estudiar Magisterio Anormal de Ginotepe. Mi nombre es Silvia Carolina Barte Castellón, voy a estudiar Rayo X en Polital Ginotepe. Mi nombre es Evelina Acevedo, voy a estudiar en Polital Ginotepe en la carrera de Auxiliar de Enfermería. Mi nombre es José Luis Amador, opté por la carrera de Administración Turística y Hotelera en el Centro Técnico Masifo. Mi nombre es Amin Rodríguez, vengo de Iriomobraná y opté por la carrera de Atención al Cliente y Recepción Hotelera en la Escuela Nacional de Hotelería.